Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva ¿Qué tal? Bienvenidos a esta sección deportiva, hoy con un invitado especial, don Hernán Solano Venegas Así es Ministro de Deportes, que hoy nos acompaña aquí en el set de SNSUR Noticias Él se encuentra de visita en una tierra que conoce muy bien, pues es oriundo de Pérez Celedontón Hernán Gusto en saludarlo, bienvenido a TVSUR Canal 14 Y bueno, hablemos de deporte, lo que nos gusta ¿Qué valoración hace? Nueve meses ya en la gestión ¿Qué valoración hace, por ejemplo, del deporte en Pérez Celedontón y Zona Sur? Bueno, nosotros estamos en este gobierno del Bicentenario tratando de apoyar muchísimo varias cosas Voy a plantear aquí cuatro que fueron las que el presidente me solicitó Una es que tenemos que elaborar una política nacional del deporte y la recreación y la actividad física Y aunque parezca mentira, eso nunca lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, en el deporte estamos las federaciones, que son los rectores de cada una de las actividades deportivas Comités cantonales de deportes, el ICODER Pero nunca hemos elaborado una política de ello y esa es una instrucción del presidente Estamos trabajando eso, esperamos, ese es nuestro objetivo, ver si el 30 de marzo Podamos ya dar a conocer la política nacional del deporte y la recreación Ya ha habido muchísimas actividades, encuentros con muchos de los actores Es un mapa, digamos, hacia donde queremos ir en el deporte costarricense Por lo menos que todos nos entendamos qué es lo que queremos Más o menos lo sabemos, pero no lo tenemos escrito El segundo gran reto que tenemos es un poco de paz en el deporte O sea, yo creo que el Estado está para ayudar, para ser buen socio Un socio colaborador ¿Por qué? Porque en el deporte está el Comité Olímpico Nacional Que ve todo el tema de alto rendimiento Están las federaciones deportivas nacionales Que a veces nos cuesta entender eso Pero cada federación es rectora de su deporte No es el Estado, el Estado no puede intervenir ahí Se resguarda mucho la autonomía de la parte privada A nivel nacional e internacional Están los comités cantonales de deportes Que tienen su responsabilidad a nivel cantonal Sea para la parte de los muchachos, desde la competencia Hasta la parte que para nosotros es muy importante, la recreación Y en esa dirección, pues yo creo que estamos todos como en armonía Eso ya lo hemos logrado Lo otro tiene que ver con el apoyo al Comité Olímpico Nacional Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento Hernán, el famoso tema de sacar Juegos Nacionales de San José Traerlos a Pérez Celedón o Región Brunca en su totalidad ¿Qué tan viable es esa posibilidad? Yo les he dicho que, para que todos entendamos algo Sacar Juegos Nacionales Es que antes Juegos Nacionales se hacía por un objetivo La gente lo pedía porque le significaba infraestructura deportiva Correcto Bueno, es parte de lo que yo quiero evitar es separar esas dos cosas ¿Por qué? Porque donde no llega Juegos Nacionales no hay infraestructura deportiva Y si yo duro 20 años para llegar a algún lugar, no es lógico Entonces son dos programas que tienen que ir separados Ahora, sacar Juegos Nacionales de San José es como el centro del país Entonces, si yo voy de la zona sur O voy de Limón o vengo de Guanacaste y llego ahí como a ese centro Si yo saco alguna actividad y la hago acá Le va a salir más barato a los de acá Y les va a salir un poco más caro a los de San José Pero los que están en Guanacaste, están en Limón, están allá A veces les va a salir el doble, claro Porque tienen que atravesar Entonces yo siempre he dicho, veamos El tema de Juegos Nacionales usted lo puede sacar de San José Pero implica, implica al Estado Cerca de unos 600, 800 millones de colones más Primero porque si estás en San José, toda la cantidad de jóvenes de San José No ha quedado el hospedaje Y de paso es la mayoría O es una muy buena cantidad de personas Y además la logística de la gente que está en Juegos Nacionales, tampoco Entonces cuando, si venís a la zona bronca, tenés que asumir todo eso Entonces parte de lo que nosotros queremos Bueno, pero también en las zonas rurales requerimos de llevar Juegos Deportivos Nacionales Parte de la idea nuestra es el poder sacar Juegos Va a depender mucho de los recursos económicos que tengamos Don Hernán, en este tema de los Juegos Tal vez, traer una disciplina o unas disciplinas Podría ser una opción para no sacarlo en su totalidad de San José Para hacer, yo no sé si lo vamos a lograr Yo, la idea mía era ver si nosotros podemos tener recursos Como para hacer infraestructura deportiva de aquí hasta el 2022 Alguna infraestructura deportiva que se requiere De tal forma que de pronto estemos preparados Como para que Juegos Deportivos Nacionales se haga en la región bronca Más que trae, digamos, una, verdad Y cuando digo región bronca es todos los seis cantones Incluido pronto también quepos Porque ahora los Juegos son muy grandes Entonces antes era poquito Entonces usted lo hacía en un cantón ahí con un gimnasio Cosas de estas Pero usted requiere muchos gimnasios Son muchas disciplinas Hay algunas de exhibición Inclusive si en Juegos Nacionales entra BMX Hay que hacer una cancha BMX Si no habría que dejar ciertos deportes en San José Pero yo inclusive lo digo Aunque no se hiciera Juegos Deportivos Nacionales Si nosotros logramos hacer infraestructura deportiva Estaríamos impactando de manera importante en las comunidades Yo quise aquí los viajes por Bueno, en Quepos, que está aquí pegado Tampoco hay nada O sea, mi sorpresa es que no hay infraestructura deportiva Aunque yo creí que había En realidad no la hay Nosotros a veces tenemos mitos Y yo siempre lo digo Y aquí lo digo Yo prefiero Que nosotros nos acostumbremos A caminar hacia un polideportivo Que a caminar hacia un lleváis A que entendamos que tenemos que ir Haciendo más inversiones en lo deportivo Que en el tema de seguridad En el tema de la sociedad ¿Por qué? Porque al final si yo Si todos nos metemos a practicar deporte Vamos a entender Hay ciertos valores Que nos va a sacar De los ámbitos de violencia Y de la drogadicción Y eso solo va a tener Que yo vaya menos A los cebáis Por lo tanto necesito menos cebáis Y voy a necesitar menos Este, casas Ah, instalaciones de policía Para que me cuide En una sociedad donde sea menos violenta Pero para eso tengo que invertir en deporte No, no hay otra forma ¿Verdad? Entonces, normalmente nosotros Vamos y le pedimos al gobierno central Más cebáis Más hospitales Más clínicas Más policías Y no tanto canchas Y no tanto infraestructura deportiva Entonces al final Esa ecuación Lo que nos va a generar A nosotros que Van a seguir más enfermos Y más enfermos Y más enfermos Cuando deberíamos más bien Tratar de que Se cambie ¿Verdad? Entonces Del 100% de las visitas Que nosotros hacemos Son eváis No la enfermedad ya declarada Sino porque sentimos algo mal Tenemos de cabeza Hipertensión Diabetes El de ese 100% El 80% de las visitas Usted la quita Inclusive caminando media hora el día No, Hernán Una última Y así muy breve De la mano también Viene trabajando usted Con Zona Económica Especial ¿Verdad? Ya ha tenido varias reuniones Con un grupo Que está intentando Apoyar Y por consiguiente Fomentar El desarrollo Aquí en el Cantón Sí Yo estoy Bueno Obviamente soy de Pérez de León Y quiero contribuir en esto Yo Parte de lo que le digo a la gente Primero que todos Yo creo que todos somos Ante todo buena gente Todos hacemos las cosas De buena forma Y siempre he planteado La verdad No es la mía La verdad La que juntos Podamos construir Pero también tenemos que Juntarnos O sea Tenemos que trabajar en equipo Tenemos que aprender a ceder No a imponer Si yo Aprendo a imponer Al final no voy a No voy a Contribuir En realidad Al final Cuando ya tengo que analizar Mil veinte o treinta años En la vida Probablemente Saldrá Que no No contribuí mucho Yo creo que Todos tenemos que Contribuir juntos Ceder Acompañarnos Y yo creo que Más allá del cantón De Pérez de León Si todo esto Lo empujamos juntos Vamos a favorecer Toda la zona económica Que hay aquí Desde el cantón De Pérez de León Y todos los otros Cinco cantones Pegando con la frontera Con Panamá Entonces yo creo que Aquí el principal Mensaje mío Y esa es mi colaboración Que yo estoy En este momento Haciendo Se los he dicho A la gente De la zona económica Especial Es Dígame En que yo puedo Ayugar ¿Verdad? Ahorita Más allá del Ministro de Deportes Sino como miembro Del gabinete Para que las cosas Vayan avanzando más Y creo que Una de las cosas Más importantes Es que uno Tiene que tener fe En estas cosas Tiene que ayudar Nada lo consigue Uno en un año En dos o en tres Menos Cuando nosotros vemos Cuánto cuesta Hacer una carretera La circunvalación En San José Empezó con Rolfo Mendes Y está 40 años Después Rolfo Mendes Viendo a ver Cómo la termina O sea Yo creo que Parte de lo que Nosotros tenemos Que hacer Es no repetir eso Pero sí entender Que las cosas No son fáciles Y que para Hacerlas más fáciles Tenemos que Todos estar unidos Empujando la carreta Teniendo paciencia Ayudando Haciendo gestión Porque así vamos Al final de cuentas A avanzar más rápido Entonces ese es Mi mensaje A la gente De Pérez de León Tenemos que estar unidos Este Lo del tema De la zona económica Especial Y todo el tema Del empresariado Que alrededor de eso Se pueda sumar Solo va a ser posible Si cada quien Contribuye Y es lo que estoy Tratando de De ayudar Desde la parte En la que yo puedo hacerlo Don Hernán Un placer Encantado Esta es su casa Muy amable Aquí vamos Espero estar varias veces Ojalá Así será Don Hernán Solano Venegas El ministro De deportes Estuvo con nosotros Aquí en SNSUR Noticias Contradición y sabor único Frijoles Veracruz Para compartir Lo mejor con la familia Frijoles Veracruz Presentó La sección deportiva Frijoles Veracruz Frijoles Veracruz Frijoles Veracruz Frijoles Veracruz